Voy a cantar un corrido Con el papá de Dominga Panchito fue a platicar Voy a casarme con su hija porque la quiero en verdad Luego contesta el lineo, no me vengas a insultar Como yerno no te quiero y no te la voy a dar Si vengo a hablar como amigo, yo no he venido a pelear Si no se casa conmigo, pues nadie se ha de casar Mal vale que te retires, yo ya no quiero alegar Soy Irineo Ramírez y no te quiero matar A mi no me asusta nadie, te lo puedo demostrar Me llamo Pancho Jalomo y no te me quedo atrás Se fueron hasta la novia, Pancho un cuchillo sacó Ramírez sacó pistola y cuatro balazos le dio Ya con esta me despido y a todos le digo adiós El que compuso el corrido fue un amigo de los dos Que me llamo, no te quieroнуться Yo no te quiero amar como amigo, por favor no te quiero matar Y no te queremos amar como amigo, aquí me llamo yo Y que me llamo, no te quiero amar como amigo, que te quiero amar como amigo, por favor no te quiero estar